Aunque sé que he tenido mil batallas y que uno a veces falla, yo seguiré Aunque sé que me darás la victoria, yo te daré toda gloria Porque eres fiel, nunca me olvidaré Que tú eres Dios, de lo que tú has hecho en mí, de dónde tú me sacaste Y no me apartaré de tu camino, desde que te conocí No soy el mismo de ayer, no, 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 no Desde que te conocí, no soy el mismo de ayer No, 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 no Desde que te conocí, no soy el mismo de ayer Ya no soy el mismo porque tú llegaste, entregaste tu vida por mí, nunca me olvidaste Eres el mejor, eres incomparable, nadie se parece a ti, eres admirable Sigo, voy delante, prosigo hacia la meta, borraste en mi pasado, pasa en la tormenta Eres el único y verdadero Dios, eres mi superhero que mi vida la salvó Gracias te doy porque tú me redimiste, cuando todos me dejaron, tú nunca te rendiste Nunca olvidaré de dónde me sacaste, mi vida es diferente porque todo lo cambiaste Doy un giro, miro al cielo y me tiro al piso, le doy gracias a Dios por todo lo que él hizo Por todo lo que él hizo, nunca olvidaré todo lo que él hizo Por ti por mí él lo hizo, por ti por mí él lo hizo Por ti por mí él lo hizo, por ti por mí él lo hizo Y ya no tengo temor, has sanado mi dolor Que hace un tiempo no me dejaba en paz Ahora tengo salvación, ahora vivo en bendición Todo mi pasado se quedó atrás Nunca me olvidaré que tú eres Dios De lo que tú has hecho en mí De dónde tú me sacaste y no me apartaré De tu camino Desde que te conocí No soy el mismo de ayer No, no, no No, no, no Desde que te conocí No soy el mismo de ayer No, no, no No, no, no Desde que te conocí No soy el mismo de ayer Yeah Los poderosos de ya No me olvidaré De dónde me sacaste Por ti por mí él lo hizo Por ti por mí él lo hizo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Por ti por mí él lo hizo Por ti por mí él lo hizo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh